Desde el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, con muchas sonrisas, llegamos a ustedes para mostrarles nuestra Casa Dominique, nutrida por el trabajo de todas las familias que se han comprometido con brindarles la mejor calidad en cada uno de nuestros bananos. Nuestra preocupación va más allá de la calidad de los procesos, solo para entregarles la pasión y el amor que todas las casas productoras le imprimen a su fruta. Nuestros cultivos están ubicados en una zona con condiciones precisas para la producción del banano y son regados por los ríos Sevilla, Río Frío, Tucurinca y Manancaná, que obtienen sus aguas de los picos nevados de la montaña litoral tropical más alta del planeta, la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas aguas vienen cargadas de todos los poligoelementos de los limos fértiles encontrados en la exuberante vegetación tropical del Bosque de la Sierra. Un microclima en el que se generan unas condiciones térmicas especiales, lo cual permite a la fruta concentrar altas cantidades de bris de fructosa, dándole una dulzura inigualable. La zona bananera de Santa Marta goza además de una capa vegetal extraordinaria y esto le brinda a la fruta un soporte de crecimiento único. Lo importante de este concepto es que las marcas son ellos mismos, son sus propias fincas. Hablemos de las grandes marcas, no nos dicen nada, no sabemos de dónde vienen, no hay trazabilidad, no sabes quiénes son, qué significan, pero Dominique es una marca donde tú sabes quién está detrás de cada banano. Contrario a las grandes plantaciones latifundistas, donde laboran miles de trabajadores, el productor de banano Dominique es dueño de su finca. El pequeño agricultor de la gran familia Dominique es parte de la marca y los nombres de las fincas figuran en todas las etiquetas pegadas en los cajos de banano. Las directrices que montamos como comercializadoras eran, aquí lo que importa es el productor, porque la marca sin ellos no significa nada, aquí no es el que produce una caja o treinta cajas o mil cajas, es cómo y en qué condiciones las produce. Hay un equipo de gente comprometida en apoyar a estos pequeños productores para exportar su fruta. Estas personas los acompañan en todas las etapas del proceso, desde la asesoría y capacitación en buenas prácticas agrícolas, pasando por los diferentes controles de calidad, la pre-cosecha, la post-cosecha, el empaque, la paletización, el transporte al puerto de Santa Marta, la exportación, la recepción en Europa, maduración final, hasta la entrega a los supermercados. El equipo Dominique está directamente conectado desde el agricultor de la zona bananera en Colombia hasta el consumidor en Dinamarca. La estabilidad de hoy de la calidad Dominique la hemos logrado por la voluntad de todo un equipo de productores pequeños, medianos y grandes y la voluntad de un equipo de oficina que decidió que había que lograrlo. Gracias por tenernos en cuenta y gracias por apoyarnos y gracias por ayudarnos a sacar adelante un proyecto de vida, un concepto diferente de lo que es de verdad una familia, un concepto de vida de lo que es de verdad un productor de bananos. Por eso les pido que tengan en cuenta que Dominique no es solo Dominique, Dominique es esas pequeñas letras que están debajo de la marca Dominique, donde decimos quién es el productor, quién es la familia y cuántas áreas tiene. Señores, de verdad, gracias. Gracias por todos ellos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.